Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en la caseta municipal, como se le conoce comúnmente, pero es donde se encuentra la sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Y estamos con Genaro Aguilera Silva, que es el presidente del Ayamonte Club de Fútbol. Hola, ¿qué tal, Genaro? Bueno, no sé, pues nada, aquí luchando por el club, estos eventos se hacen para recordar un poquito de ayuda para el club y no hay más remedio que hacerlo. Pues estamos aquí para mostraros este baile en el que participa, pues mucha gente puede venir, gente joven, el que quiera, ¿verdad? Pero la verdad que se le da mucha vida a la gente mayor. Claro, es la idea, porque las personas mayores no tienen dónde ir para estos eventos y nosotros cuando lo hacemos y en el sitio que tenemos tan espléndido, pues lo agradecen mucho. ¿Desde cuándo empezó esta iniciativa de los bailes en la caseta? Pues ya hace 11 años que empezamos nosotros. No sé si anteriormente hicieron alguna directiva, algo más, pero no lo recuerdo. Nosotros estamos 11 años aquí luchando. Y bueno, ¿cómo se porta el vecindario? Bien, gracias a Dios nunca hemos tenido problemas. A las dos si nos tiene el ayuntamiento o el cierre, pues lo hacemos y no hay problema, no. Los vecinos son estupendos. Entonces, este baile que se monta es también un poco para recaudar fondos para el Ayamonte Club de Fútbol, ¿verdad? Esta es la idea. Muchas veces se consigue, otras veces no. Es difícil, ¿verdad? Mantener el Ayamonte Club de Fútbol. Es muy difícil. Estamos en una etapa difícil y esperamos salir, porque este año hemos bajado de categoría, fue una pena, pero queremos recuperarla, la tercera división, por nuestros socios que nos lo exigen. Esto no tiene precio. ¿Cómo te sientes como presidente del Ayamonte Club de Fútbol? Bueno, eso es un orgullo para mí como ayamontino, que siempre he estado con mi Ayamonte, como yo digo, y una satisfacción, porque ser presidente del Ayamonte es un orgullo para un ayamontino. ¿Qué es lo que te aporta a ti personalmente? A mí me aporta alegría y satisfacción. Muchas veces mi familia me dice, papá, ¿por qué te meten esto? O mi mujer. Digo, porque me gusta y ya está, y de ahí no me saca nadie. ¿Cuántos años llevas apoyando al club? Toda mi vida. Ya con Antonio, que me metió en la directiva hace 11 años, y esa es mi locura, ya está. Pero fíjate que a ti no te amedranta nada. Tú eres como el Ayamonte Club de Fútbol. Tú cuando menos se lo esperas, vuelves a resurgir. Esto es lo que hay. Al año que viene, si Dios quiere, a ver si podemos subir a tercera, y si no, a sufrir, a luchar y ya está, nada más. Está en otra. Porque es importante que los ayamontinos se unan al club, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Porque es que los ayamontinos lo sienten al Ayamonte. Son 100 años de historia y hay muchas vivencias. Y claro que lo siente el Ayamonte. En Ayamonte es donde hay más espectadores en el club. Tú vas a otro pueblo y no. Y aquí se siente. Y aquí han salido jugadores muy buenos. Aquí, bueno, buenísimo, muy importante. Aquí hemos tenido jugadores que han jugado en primera división. ¿Qué te parece el ambiente que hay, Rosana? Me parece fantástico. Es que esto es muy necesario, ¿verdad? Hay que buscar algo. Además, aquí hacemos dos cosas. Uno, ayudamos al ayamonte, ¿vale? Que a ellos les hace falta porque la temporada es larga, dura y costosa. Y después, por supuesto, a la gente mayor le damos un sitio para divertirse, para pasarlo bien, para un punto de encuentro. Y este sitio es que es fantástico, la verdad. Está muy desaprovechado. Y por lo menos ellos lo aprovechan. Pues aquí estamos con Paqui Moreno. Hola, ¿qué tal, Paqui? Muy bien. ¿Cómo te lo estás pasando? Estupendamente. Yo siempre vengo a estos bailes. Soy la que llevo el grupo. ¿Cuándo empezaste a venir por primera vez? Hace 11 años. 11 años. En abril del 2013. ¿Y cómo contactas tú con los grupos? Pues yo contacto a través de las redes sociales. Tengo grupos de WhatsApp, tengo grupos en Facebook. Entonces, así contacto con todo el mundo. Porque aquí vienen personas de todas partes. ¿Qué es lo que busca la gente cuando viene aquí? Pasárselo bien. Amistades, pasárselo bien, divertirse y volverse joven ante todos. ¿Qué importancia es que haya sitios como este, verdad? Que están desapareciendo de España. Nosotros tenemos. Tenemos todo el año en Cartaya, en Lepe, en Isla Cristina y en Ayamonte. Y siempre vamos rodeados de muchísimas personas. Hoy quizá ya un poquito menos por el tiempo. Y porque es el primer día que hemos venido a Ayamonte. ¿De dónde es la gente que hay hoy aquí? Hay gente de San Juan del Puerto, de Huelva, de Cartaya, de Villablanca, de Isla Cristina, de Ayamonte, de Pozo del Camino, de Corrales, de Calaña. Y algunos, no me acordaré, pero de más sitios, de muchos pueblos de alrededor. ¿Pero cómo vienen? ¿Con sus coches? Sí, a estos vienen con sus coches. Luego hay veces que lo hacemos en Portugal. Hacemos unas comidas, unas cenas. Ahí pongo yo autobús. Pero en esto cada uno viene en su coche. ¿Viernes? Todos los viernes y todos los sábados. Y en verano, algunos días de semana en Isla Cristina, el 4 de julio, por ejemplo. Y hay domingos que hacemos comida afuera. Una comida desde por la mañana hasta por la noche. Comida, merienda, baile. Muy bonito también. Tú lo vives, ¿eh? Lo vivo y yo soy la que lo organizo. Qué bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Pues a todos ustedes vamos a invitarles a que vengan. Diles qué pueden hacer para contactar con vosotros, contactar contigo. A nosotros nos buscan en el Facebook, en la Fander Chicha. Y nos encuentran siempre. Y luego yo tengo grupos de WhatsApp con que me den su número de teléfono. Yo paso todos los días la información de lo que vamos a hacer. ¿En Facebook cómo pueden buscar? La Fander Chicha. La Fander Chicha.